Este es mi mandamiento, que os amáis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Juan 15, versículo 12 a 15. Si le pidiera que hiciera una lista de todas las palabras teológicas que conoces, ¿qué palabras se le ocurrirían? Imagino que podría decir palabras como salvación, redención. Algunos podrían decir santo, redimido o soberano. Y todas esas son buenas palabras, pero ¿cuántos de ustedes habrían incluido la palabra? Amistad. De vez en cuando en nuestra cultura usamos la palabra amigo para describir una multitud de interacciones que tenemos con la gente. A veces decimos que algunas personas son amigables o que si tenemos un interés común, nos sentimos como si estuviéramos entre amigos. Lo que noté en el versículo que leímos es que Jesús conecta la palabra amigo con la palabra amor. Dice que la verdadera amistad tiene el amor en su centro. Jesús continuará demostrando su amistad haciendo exactamente lo que dijo en el versículo, dando su vida por sus amigos. Para Jesús, la amistad no era algo que se pudiera regalar tan fácilmente. Fue algo que se reveló a través de acciones amorosas. Todos hemos experimentado amigos que no pudieron ser honestos con nosotros o que solo nos miraban cuando necesitaban algo. Nada duele más que cuando crees que alguien es tu amigo solo para descubrir que no es cierto. Según la Biblia, un verdadero amigo te amará lo suficiente como para enfrentarte con la verdad, especialmente cuando vas por el camino equivocado. Por ejemplo, en Proverbios 27.6 dice, Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos de que aborece. Un verdadero amigo te conduciría hacia la piedad, no lejos de ella. Te acerquen a Dios, no te alejen a Dios. Por ejemplo, en Hebreos 10.24 dice, Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. El verdadero amigo es alguien que te da la bienvenida en su espacio. Hacen tiempo para escuchar y hablar en tu vida. Un verdadero amigo que era compartir lo que es más preciado para ellos. Y espero que lo más precioso para ellos sea Dios. Buenos días. Es el principio de un nuevo día. Y hay que empezar con nuestro respiro. En este momento quiero que respiren, detengan ese respiro y luego exilen. ¿Están listos? Juntos vamos a respirar. Respire. Deténgalo un momento. Y exhala. Siempre es el momento favorito contigo en la mañana. Ese es el momento cuando el respiro nos recuerda que cada día es una bendición de Dios. Y cada respiro es un privilegio de Dios. Y pone nuestra mente y nuestro corazón en una posición donde podemos ser humilde y Dios nos puede instruir y prepararnos para lo que va a suceder en el día. En esta mañana estamos hablando de la amistad. Y tenía una pregunta. ¿Qué crees? ¿Tendría Jesucristo verdadero amigos? Y pues cuando consideras las escrituras, me acuerdo por ejemplo en Mateo 14, cuando hubo más de 5,000 personas, algunos dicen que fue hasta 20 o 25,000 personas que estaban siguiendo a Jesucristo dondequiera que iba. Pero eso fue en el milagro del pan y el pez donde Jesucristo estaba alimentando a toda la gente. Y ¿quién no le gusta un lonche gratis verdad? Yo creo que esa gente no fueron amigos. Solo querían ver qué regalos les iba a dar. En Lucas 17, vemos que había 10 lepros que llegaron a Jesucristo. Los estaban siguiendo y Jesucristo, lleno de misericordia, les dijo que vayan al templo y los sanó. Hizo el milagro de sanarlos. Pero luego de los días, solo uno regresó. Y Jesucristo preguntó, ¿qué no hubo 10 que sané? ¿Por qué solo regresó uno? Y él es extranjero. Y mostramos que hay algunos que te siguen solo para ver qué puedes hacer por ellos. Pero cuando llega el momento de darte gracias, desaparecen. Es triste. Pero había otros momentos cuando, por ejemplo, había escribas y fariseos, saduceos que siempre andaban alrededor de Jesús y le decían nombres como rabai, gran maestro o buen maestro, usando palabras de respeto, pero la verdad, no lo respetaban y no lo querían. La única razón por la que andaban cerca de él era buscar dónde estaba vulnerable, cómo le podían hacer daño. Y hermanos, la tristeza de la vida es que como Jesucristo, también nosotros estamos rodeados por personas así. Personas que no les interesa cómo estás, pero están buscando a ver qué te pueden quitar, a cómo te pueden usar o cómo te pueden hacer daño. Pero hermanos, cuando sigo leyendo las Escrituras, sí estoy contento porque creo que Jesús sí tenía verdaderos amigos. Y lo miro en María, Marta y Lázaro. Ellos vivían en un pueblo de Betania que está cerca de Jerusalén. Y cada vez en las Escrituras, cuando Jesús iba a ir a Jerusalén, siempre tomó tiempo para visitarlos. Hermanos, la Biblia nunca dice que Jesús se reió. Pero si hubiera visto un momento donde Jesús se reía, iba a ser en la casa de estos tres. Cuando Jesucristo llegaba con María, Marta y Lázaro, puedo imaginar que siempre tenían comida en la mesa, estaban sentados tomando un cafecito, hablando, compartiendo, disahogándose. Nunca hablaban del trabajo, el ministerio, pero tomaron el tiempo para conocerse. Vemos en las Escrituras que María y Marta hasta tenían pleitos adelante de Jesús. Se sentían tan confortables que podían vivir genuinamente en su presencia. Y yo creo que este grupo de amigos eran buen amigos para Jesucristo. ¿Tienes tú un buen amigo o buenos amigos? ¿Por qué no esta mañana en el tiempo de oración? Le damos gracias a Dios por esas personas que Dios nos ha regalado como amigos. Personas que nos han bendecido con su presencia en nuestra vida. Y en la oración vamos a pedir que Dios los bendiga a ellos también. ¿Por qué no tomas un momentito conmigo y juntos vamos a tomar un momento de oración? Por favor, cierre los ojos, incline sus rostros y vamos a orar. ¿Listos? Señor mi Dios, gracias por este hermoso día nuevo. Mientras me preparo para salir, quiero aprovechar este momento para agradecerte por los amigos en mi vida. Gracias, Señor, por esas personas que me apoyan, me aman y me animan. Gracias por las situaciones que revelan quiénes son mis verdaderos amigos. Y Dios, gracias por ser mi amigo, por amarme tanto que estuviste dispuesto a dar la vida de tu Hijo Jesucristo por mí. Sé que no la merezco, pero estoy agradecido por ello. Esta mañana, Señor, me gustaría orar por todos mis amigos que aquí están en la tierra. ¿Sabes quiénes son, Señor? Le pido, Señor, que los cuides donde quiera que estén. Oro para que les des la fuerza para superar este día con una sonrisa en su rostro y alegría en el corazón. Le pido, Señor, que estés con cada miembro de mi iglesia, cada persona que ha tocado mi vida. Gracias, Señor, por mis amigos. Gracias por ser la primera voz en mi día. Y gracias, Señor, por ser mi mejor amigo. En el nombre de Jesucristo oro. Amén. Pues, hermanos, vamos a empezar este día. ¿Por qué no tomas una oportunidad de mandarle un texto o llama a tu amigo recordándoles cuánto importancia tienen en tu vida? Y pase un buen día. Que Dios me los bendiga. Y los vemos mañana. Amén. Amén. Amén.